Y hoy la presidenta Bachelet va a presentar uno de los proyectos centrales de la reforma educacional. Lo que pone al final lucro, al COPAU y también a la selección, los colegios, iniciativa que ingresaría de hecho este martes con urgencia simple al Congreso. Además va a anunciar el texto legal que crea una nueva institucionalidad para la educación parmularia. Queremos ahondar en estos temas, para eso nos acompaña el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina. Senador, buenos días. Buenos días, Paola. Hola Germán, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Igualmente, senador. Lo que hemos visto, lo que hemos sabido antes de este acto en que se firme y tengamos los papeles, ¿qué le han parecido las medidas que va a tomar la presidenta como estos primeros ejes en educación? Yo creo que están profundamente erróneos. Creo que en definitiva apuntan a un objetivo que está imponiendo un sector de la concertación y que tiene por finalidad de verdad terminar con la educación particular en nuestro país. Recordemos que Chile tiene educación municipal, educación particular subvencionada y educación privada. La educación privada, privada, esa no entra en este análisis. Estamos hablando de la educación particular subvencionada, que es aquella en donde un gestor se hace cargo y administra la educación, el Estado le aporta algunos recursos, él aporta otros recursos y que hoy día nada más y nada menos son 4.500 establecimientos educacionales en los que hay más de 1.200.000 alumnos y representan el 33% de los estudiantes de nuestro país. Lo que se le está diciendo a ellos es que se va a terminar el, entre comillas, lucro. Y yo quiero decir quiénes son los dueños de estos colegios. Y también diga por qué, entre comillas. Porque ¿sabes lo que ocurre? Te digo entre comillas, porque el 70% de los dueños de estos colegios son profesores. Profesores que de repente se aburrieron de estar en un colegio municipalizado y decidieron hacer un emprendimiento en zonas donde muchas veces la educación municipal no llega. Yo lo veo en la Araucanía, en lugares aislados, en donde no llega ningún colegio. Ahí va un par de profesores que decían hacer este emprendimiento. Y digo lucro entre comillas, porque lo que se les pretende impedir es que ellos tengan una mínima, irrazonable, legítima ganancia que les permita a ellos llevar adelante su emprendimiento. Y son colegios, estoy a decir, con no más de 350 o 400 alumnos. Entonces, ¿qué se dice? Que hay algunos colegios particulares subvencionados con fines de lucro que probablemente pueden haber abusado. Pero esto es como el sillón de Donoto. La circunstancia o el hecho de que existan colegios que abusan no se resuelven eliminando la posibilidad que estos colegios particulares subvencionados con legítima ganancia existan. Para eso se creó la superintendencia de educación que rige y le permite estar monitoreando qué colegios están cumpliendo bien o mal. Lo que esto apunta es a los objetivos, y quiero ser bien transparente, porque este debate lo vamos a tener en los próximos meses. Hay algunos que creemos en la libertad de enseñanza de los padres. Creemos eso sí que hay que fortalecer fuertemente la educación pública, porque la educación municipal en Chile es mala. Es mala porque los profesores, en primer lugar, no reciben el apoyo, capacitación, preparación. Pero es igual de más que la particular subvencionada. Yo te diría que la particular subvencionada tiene levemente mejores resultados. Levemente. No, no. Levemente mejores resultados. Pero, en definitiva, ambas están con un nivel de calidad que es deficitario respecto de lo que el país necesita para la educación. Pero no se resuelve esto, perdóname, eliminando la posibilidad de que exista un sistema mixto. Porque, ¿sabe lo que va a ocurrir? Es otra cosa peor. Se le está diciendo a los dueños de los colegios particulares subvencionados con llamada a un fin lucro, y que es una legítima ganancia en el caso de ellos, porque son profesores, como ya señalé, que hacen su emprendimiento. Se le está diciendo que tienen que o cerrar o venderle al Estado. ¿Cuáles son, en su gran mayoría, esos colegios? ¿Colegios laicos? ¿Cuáles son los colegios que van a ir quedando? Los colegios particulares religiosos. Por lo tanto, la educación laica en Chile también se va afectada, porque es muy bueno que Chile tenga educación religiosa. Pero, por Dios, que es importante que haya educación laica particular subvencionada. Echa de menudo usted, senador, que haya un eje de fortalecimiento para la educación pública, que es, por lo pronto, laica. Exactamente. ¿Sabe lo que pasa? La educación pública se soluciona con tres medidas concretas. La primera, de verdad, permitiéndole a los profesores que se les capacite, se les prepare, pero de verdad, sin engañarlo. Segundo lugar, poniéndole exámenes y pruebas que permitan saber qué profesor cumple con su tarea y cuál no. Y aquí el profesor, que a través de un mecanismo objetivo de evaluación no lo hace bien, tiene que ir cediendo paso para que vayan entrando nuevas generaciones de profesores que permitan realmente ir mejorando la calidad de la educación. En tercer lugar, quizás lo más importante de todo, es que los colegios públicos vayan paulatinamente mejorando sus mallas curriculares de tal manera que lo que se les enseña a los alumnos diga mucho más con el mundo moderno, con la evolución de la sociedad, con los conocimientos que hoy día existen, más que seguir con mallas curriculares de materias que se enseñan hace 30 años y hoy día los niños no son herramientas para salir adelante. Me quedo dando vuelta una cifra que usted dio que me llama la atención. Si el 70% de los particulares son mencionados, corresponde a profesores, y esos profesores en su gran porcentaje no buscan ese lucro, sino que lo que buscan es casi un bien social que es estar metido en un pueblito, y su compensación en un pueblito ahí entre medio, donde solamente está quizás la pareja del matrimonio de profesores con 15, 20 alumnos por ahí escondidos en algún pueblo en el sur o en el norte, ¿por qué se querría eliminar si el gran porcentaje de ellos entonces no hace un negocio con todo esto? Primero tengo que ratificar las cifras oficiales porque vengo aquí adecuadamente preparado. Dice, aproximadamente el 70% de los sostenedores son profesores que realizan emprendimientos individuales, la mayoría son pequeños colegios que en su promedio atienden 324 alumnos. Por lo mismo. No funcionan en red y tienen vínculos directos con la comunidad. Pero por lo mismo. Por una cuestión conceptual. Es que ¿por qué? No, porque aquí hay una definición conceptual. Cuando se dice que se quiere pasar la retroexcavadora, un modelo de economía baseado en el libre emprendimiento, y lo que se quiere es un Estado social democrático, lo que se quiere es que todas estas actividades sean desarrolladas por el Estado. Yo no tengo temor ni... No, no. O por privados sin fines de lucro. Sí, no. Por privados, por favor. Por fundaciones, corporaciones... Y ¿sabe lo que va quedando? Las puras fundaciones religiosas. ¿Cuál es el pecado, por favor, de dos profesores que se quieren formar su colegio? Es que, senador, no se trata de que sea un pecado. ¿Y cuál es el problema? Si no se trata de que sea un problema, un problema. Y, desde luego, no se trata de mi opinión. Pero la opinión mayoritaria que ha ganado las elecciones en nuestro país concibe la educación como un bien que no puede ser transado. Así de simple, como los órganos en materia de medicina. ¿Qué tendría de malo, me podría decir usted a mí, que si usted quiere vender sangre? Bueno, está prohibido. Simplemente hemos entendido que hay ciertos bienes que no se transan. Se ha estigmatizado a los colegios particulares subvencionados con la palabra lucro, entendiendo que eso es hacerse millonario y ganar dinero a costa de la educación de los niños para perjudicarlo. Cuando uno entra a estudiar lo que son los colegios particulares subvencionados, se da cuenta que eso no es así. Se da cuenta que lo que hay son un alto porcentaje de colegios. Yo los recorro en la Raucanía. Voy a Piñal del Bum, zona mapuche. Voy a Galvarino, zona mapuche. ¿Y qué es lo que encuentro? Perdón, ¿y qué es lo que encuentro? Y por eso los defiendo. Encuentro a profesores que con mucho esfuerzo a veces endeudándose, ponen un colegio, se preocupan que los niños tengan buena educación. En algunos casos hay copago porque los padres tienen el derecho a poder participar y mejorar los niveles de educación de sus hijos. Y si esos colegios, espérate, y tú hablas con los sostenedores y le preguntas a ver cuál es su gran ganancia. Es una remuneración incluso un poco superior. ¿Pero eso va a seguir igual? No, no va a seguir igual. Según el proyecto sí, se va a recompensar. No, espérate, no va a seguir igual. Porque lo que ocurre es que a ellos se les va a hacer un cálculo de cuánto objetivamente es lo que ellos han invertido versus cuánto ellos es lo que han recibido del Estado y se les va a decir, mire, el Estado les compra el colegio. Sí, pero además va a estar regulado el tema de su sueldo. Digo, como compensación justa. Sí, pero dime una cosa. Si nosotros empezamos hoy día en Chile a regular, ¿cuánto es la compensación justa? ¿Cómo la vamos a comparar? ¿Vamos a comparar lo mismo de un profesor que tiene que viajar de Temuco a Galvarino? Probablemente no. Probablemente no. Pero, senador, ¿esto sería una imposición como ideológica en términos generales sobre este tema? Yo tengo la percepción que hay dos visiones de cómo ver la educación. Yo no creo en la educación como si es un bien de consumo, ni que la educación puede estar al servicio de grupos económicos, ni nada de eso. Pero la presidenta Bachelet, ¿entendría esa concepción ideológica o una imposición por parte de algunos grupos de la mayoría? No, yo creo que en la concertación existe. Ideológicamente la idea de que existe solo educación pública. Y que esto es una primera etapa. ¿Y en la alianza no hay una visión ideologizada también de la educación? ¿Por qué? Ojo, sin decir que ideologizados es una mala palabra. Simplemente un hecho a la causa. Yo creo que tenemos dos concepciones distintas. Yo creo que en nuestro país... ¿Están marcadas como alianza y concertación o aquí hay matices entre ellos? Como en todas las cosas, probablemente pueden haber matices. Pero el punto de fondo es el siguiente. Hay algunos que creen que solo el Estado es aquel que puede prestar educación y nadie más. Y que los colegios particulares pagados son aquel nicho, el 7% de los colegios donde estudian los niños de mejora de recursos, pero el resto debieron... Si lo dicen en la sala del Senado. Si lo que pasa es que si ustedes siguieran y la gente siguiera el debate de lo que pasa en la sala del Senado, ellos no son partidarios de la educación particular subvencionada. Y por lo tanto esto es una primera fase para ir eliminando ese tipo de educación. Pero solamente, Senador, usted dice que después de que la primera etapa es transformar a los colegios en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. Y que la segunda etapa va a ser como nacionalizar la educación completa, incluso eliminando las... Van a ir poniéndole tal nivel de trabas que esa educación... Porque es una cuestión que... Pero si vas a leer el libro El Nuevo Modelo, que es el libro que refleja lo que piensa la izquierda en Chile. La discusión en el Senado se ha escuchado un par de... Pero si en el Senado lo han planteado, lo ha dicho, lo ha dicho el senador Letelier en el diario El Mercurio... Se acaban los colegios católicos, los colegios de congregación... Yo creo que finalmente esto apunta... Ahora, la pregunta es cómo nosotros... Mira, sí, al final los debates políticos poco importan. La pregunta es cómo educamos mejor a nuestros niños. Pero... Entonces, espérate, que si no nos vamos al tema de cómo educamos mejor a nuestros niños, estamos discutiendo más. A nuestros niños lo educamos teniendo una educación pública sólida, teniendo una particular subvencionada, que son emprendimientos que complementan la educación, exigiéndoles calidad, cosa de lo cual no se ha dicho una palabra. No, pero senador, en ese mismo sentido... Entonces, la discusión, si la discusión política poco importa, yo entiendo el sentido de lo que usted lo dice, pero en el fondo esa discusión política va a llevar a estructurar un proyecto que se va a transformar quizás en una ley o en una reforma tal, que yo me pregunto, ¿se va a poder implementar? Yo me pregunto, en las mismas zonas, en los lagos del sur, donde hay un profesor, dos profesores, que resulta que tienen, no a 350 promedio, que tienen a 15 alumnos que en embarcaza van hasta una zona, que se demoran media hora en llegar hasta el lugar, ¿van a poder llevar a la práctica cada uno de los proyectos que se están poniendo sobre la mesa, cuando en muchas zonas del país eso definitivamente es casi imposible realizar? Bueno, esa es una respuesta que tiene que contestártela el gobierno, porque yo creo que tú te estás refiriendo, si ellas van a poder llevar a la educación pública en cada uno de esos rincones, a eso te refieres. Bueno, yo creo que esa es la razón, tu pregunta es la mejor respuesta de por qué surge la educación particular subvencionada. La educación particular subvencionada, que es una educación particular, es que tú lo entiendes, pero a veces muchos telespectadores que no están ilustrados en el tema no entienden bien la diferencia. Es un sostenedor, que habitualmente es un profesor, que en vez de seguir trabajando en una escuela municipalizada, resuelve tener su propio colegio. El Estado le aporta una cantidad de dinero y él se endeuda habitualmente para tener infraestructura, comprar computadores, utilizar recursos que el Estado le aporta y lograr que sus alumnos tengan una buena educación. En algunos casos hay copago, que significa decir a los papás, mire, aporte usted dinero, para que podamos tener un mejor nivel de educación de sus hijos. En otros casos no hay copago, el copago promedio no son más de 15, 16 mil pesos mensuales. El 40% de los niños más pobres de Chile, anótate esta cifra, 40% de los niños más pobres de Chile, ¿sabe dónde estudian? En la educación particular subvencionada con fines de lucro. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, ¿qué es lo que más conviene a los niños? ¿Que tengamos una educación pública fuerte? Sí. Que tengamos una educación pública en donde los profesores y todo el sistema mejoren la calidad de la educación, en la enseñanza que se le da a los niños, en cómo los preparamos, en la infraestructura, sí. Que tengamos una educación particular subvencionada que sea de la misma calidad y que se le fiscalice, fiscalizar esa palabra, yo la escribiría cada vez que en Chile hay una ley, pondría en mayúscula fiscalizar. Fiscalizar significa que las cosas se hagan bien, que no se abuse. Que probablemente hay colegios particulares subvencionados donde haya abuso, probablemente, como lo hay también en colegios municipales que hacen una muy mala labor. Pero el problema no se resuelve, uno, quitándole a los padres la posibilidad de elegir. Porque van a ir desapareciendo todos los colegios particulares subvencionados que no sean laicos. En el entendido senador, perdón, de que la posibilidad de elegir de los padres que pagan una subvención de 15 lucitas es bastante limitada. Aquí los únicos que pueden elegir son los ricos. Entonces hagamos una cosa, nivelemos hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, para nivelar hacia arriba, lo que tenemos que hacer es hacer que los padres puedan elegir más. No solo una sola alternativa, porque el sentido de terminar eliminando la educación particular subvencionada, ¿a qué lleva? A que los padres tengan o ir a un colegio particular pagado para lo cual el 99... Y no mezclemos, por ejemplo. No, pero si usted diría se puede mezclar perfecto. Mire, el tema de poder mezclarse en los colegios particulares subvencionados, en primer lugar, en los colegios particulares subvencionados sin fines de lucro o con fines de lucro existe, por lo menos, yo lo que conozco en la Araucanía, créame la diversidad de origen étnico, socioeconómico, completa, y usted puede acertar. Pero se produce un corte porque los que podemos pagar 15 lucas a los niños, los que podemos pagar 30 lucas a los niños... Entonces usted le va aumentando la subvención cada vez, le va aumentando la subvención cada vez para que el copago vaya disminuyendo y el factor plata sea un factor cada vez mínimo en la educación de los niños. Ese es un punto que está puesto en el programa de Renovación Nacional. Nosotros decimos el copago, porque usted me salta el copago, yo le digo el copago, tiene que tender a ir desapareciendo. Para que eso es una herramienta de segregación. Esos son los matices de los que estamos hablando porque son algo muy radical en las posturas que voy a hacer. Tiene que ir desapareciendo en el siguiente sentido, que lo ideal, lo lógico, es que el Estado sea aquel que financie íntegramente un colegio y no tengan que ser los padres que tengan que meterse la mano al bolsillo y padres que vienen de una misma población pueden meterse la mano al bolsillo, ir a un colegio particular subvencionado porque tienen platita para ponerle adicionalmente a sus hijos y hay otros que son el vecino que no tienen plata y lamentablemente no pueden mandar al chiquillo al mismo colegio. Por eso lo que nosotros hemos propuesto es que con el tiempo, como una aspiración de país, vayamos disminuyendo el copago que hay al aporte de los padres para los efectos que vaya subiendo cada vez más la subvención y tengamos a los padres puestos de tal manera en el mismo nivel. Pero cosa distinta y eso se lo voy a decir nosotros lo vamos a batallar hasta el final es que se le diga a los padres que de aquí como los particulares subvencionados van a ir lentamente desapareciendo prueba que se les quiere comprar ¿para qué? ¿para privatizarlo? ¿para que pasen a manos del Estado? Entonces en vez de darle más opción a los padres que se vaya terminando el copago que mejoremos la calidad de la educación estamos nivelando hacia abajo y eso no va a mejorar la calidad de la educación porque en todas estas propuestas perdónenme no he visto una letra una palabra que me digan ¿cómo se mejora la educación de esos niñitos que es el principal instrumento de movilidad social en Chile? Y senador aprovechando la instancia que usted está acá conoce muy bien la zona lo que ha ocurrido con el fiscal Chamorro y todo lo que ha estado en torno a este tema uno de cada tres fiscales ha ido del sistema desde que comenzó la reforma ya mirando con perspectiva porque usted ha visto mucha agua pasar bajo el puente ¿por dónde en estos momentos se están cometiendo los errores? porque en un minuto se hablaba que por carabineros después que por carabineros no que por a nivel de gobierno después por gobierno no ¿por dónde finalmente está pasando toda esta situación? Es que yo distinguiría mira dos cosas distintas después de 12 años en la Araucanía que es el tema la solución política de fondo al tema de la violencia no son cosas que uno pueda mezclar la solución política de fondo que comenzó impulsando el gobierno del presidente Piñera pero que a mi juicio había que ponerle mucho más voluntad política y ganas y fuerza para resolver un conflicto histórico en Chile tiene tres soluciones telegráficas ¿y le faltó voluntad a ser presidente? ¿expresidente? Faltó habernos dedicado con más fuerza a la solución en cuatro años no se puede resolver un conflicto de 150 años pero se avanzó en el camino correcto que es el siguiente en primer lugar el estado de Chile y esto es bueno que la gente lo entienda porque es así le entregó a las comunidades mapuches títulos de dominio o sea el mismo título de dominio que tiene hoy día un señor en su casa que está viendo este programa se lo entregó a las comunidades mapuches en esa época tenían otro nombre pero en títulos de merced pero es lo mismo que el título de dominio y el estado de Chile actual no estamos hablando del virreinato del Perú el estado de Chile la misma persona la misma persona entonces ocurre que esas tierras las comunidades mapuches las reclaman y dicen perdóneme yo tengo mi título de dominio ¿por qué no me la devuelven? entonces ese proceso se ha ido haciendo y se ha ido haciendo con el tiempo lentamente y mal solo se corregió en el gobierno de Piñera porque empezó a entregarse más tierras que nunca y entregarse con apoyo productivo porque no sacan nada con entregar tierra para transformar a los mapuches en pobres sin tierra a pobres con tierra entonces ¿cuántas son las hectáreas que faltan por entregar? no son más de 30 35 mil hectáreas entonces tú dices perfecto cumplo con ese objetivo número dos y con eso el tema de las tierras simplemente lo terminas lo terminas capítulo número dos ¿cómo avanzamos nosotros en producción en emprendimiento? bueno hay experiencias maravillosas en el mundo y en la propia Araucanía que se llama los proyectos productivos alianzas productivas mapuches y no mapuches desarrollando proyectos productivos y tercero la participación institucional que tú tienes dos maneras o incorporas una cuota dentro de la constitución que es un tema que se va a debatir del cual yo entre paréntesis tengo la mejor disposición quiere decir que puedan participar los mapuches en el parlamento o la otra forma de un consejo de pueblo originario si tú avanzas en esas tres líneas vas a tener una solución país una visión de estado del tema mapuche teme la violencia implacables contra la violencia nada puede justificar entiéndame que un fiscal tenga que renunciar en nuestro país porque lo amenazan lo amenazan de muerte y tiene que irse porque es una derrota del sistema democrático porque el fiscal está para proteger a la gente y si nosotros los fiscales que están para proteger a la ciudadanía se van ¿quién protege a la ciudadanía? y el segundo punto que es inconcebible es que el gobierno a una huelga de hambre que le hicieron tres comuneros mapuches dos de ellos asesinaron a un mapuche a un mapuche a un Héctor Gallardo Aiyapan candidato concejal del partido socialista respecto a lo cual su partido ha guardado riguroso silencio lo asesinaron cobardemente lo mataron lean el testimonio de las víctimas olvidadas en donde está la versión de su señora y lo matan cobardemente y esos asesinos están condenados por la justicia y a esos sujetos que mataron a un hermano mapuche de ellos resulta que se les resuelve cambiar a un recinto carcelario que es un recinto carcelario que tiene primero bajísimas condiciones de seguridad y en segundo lugar que es un régimen semiabierto ¿por qué? cuando se trata de alguien que mató a un propio mapuche el estado de Chile tiene que darle ventaja respecto de un delincuente común que comete otro delito entonces esas señales que se dan al pueblo mapuche lo hieren mucho pero como el pueblo mapuche no se expresa orgánicamente porque su naturaleza es que son tres mil comunidades entonces yo siento el deber a salir a decir avancemos en todo lo primero que dije pero no seamos débiles frente a los actos de violencia que se producen en la Araucanía senador lo vamos a invitar la próxima para conversar el sistema binominal muchas gracias gracias que les vaya muy bien